Cuando el tiempo me llegó, solo le dije, hola amigo, te demoraste en venir, yo mientras tanto me diverté. Con cruce canciones, con frustraciones, y no olvidé ninguna guerra entre naciones. No calme hambruna ni no te diques, pero cada una en mi alma se volvieron tiges. Colgándote en mi cuerpo, no físico, etéreo, hay donde lucó todo mi resplandor. Donde se llegó a ciego y sordos, donde los Power Rangers me llaman sordo. Siempre iré a contramano, aunque te parezca un raro. Mis rarezas te pasan, no seré pasando como materia feca que se mueve como ganado. ¿Y qué he ganado? Si todo he perdido, tal vez un recuerdo que ya casi lo olvido. ¿Qué hace un ser vivo, dentro de un libro? Pues creo que nada, solo es ficticio. Con cruce canciones, con frustraciones, y no olvidé ninguna guerra entre naciones. No calme hambruna ni no te diques, pero cada una en mi alma se volvieron tiges. Compuse canciones, con ilusiones, con alegría, tristeza y algunas otras cuestiones. Si aún de más canciones sigue la muerte, entonces yo seguiré cantando más fuerte. ¡Chantando más fuerte! ¡Chantando más fuerte! ¡Chantando más fuerte! Cuando el tiempo me llegó, solo le dije hola amigo Te demoraste en pedir, yo mientras tanto me divertí